Terán, 11 agosto, F. Guión el ministro iraní de Exteriores, Muhammad Yabad Sarif, aseguró hoy que no habrá ningún encuentro entre responsables iraníes y estadounidenses al margen de la próxima Asamblea General de la ONU, pese a las propuestas, del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. No, no habrá ninguna reunión, respondió tajante Sarif a una pregunta de la agencia semioficial Tazmim sobre un posible encuentro con responsables de Estados Unidos como el jefe de la diplomacia, Mike Pompeo. El ministro iraní insistió en que las autoridades iraníes en varias ocasiones han expresado su posición de rechazo al diálogo en las actuales circunstancias, tras la retirada de Estados Unidos del acuerdo nuclear de 2015. Los estadounidenses no son honestos. Además, su adicción a las sanciones no permitirá que se lleve a cabo ningún diálogo, aseveró.Sarif también negó que oman esté efectuando una mediación entre Irán y Estados Unidos y justificó los recientes contactos con ese país como parte de la política exterior de la República Islámica. Trump reiteró el pasado día 6 que está abierto a alcanzar un nuevo acuerdo más amplio con Irán, mientras que una semana antes había dicho que estaría dispuesto a reunirse con su homólogo iraní, Hassan Rouhani, sin condiciones previas. A raíz de estos comentarios surgieron rumores sobre un posible encuentro entre Trump y Rouhani, o a nivel de ministros exteriores de ambos países, durante la próxima Asamblea General de la ONU, en septiembre. No obstante, el propio Rouhani ya descartó el pasado día 6 un posible diálogo asegurando que es el turno de Washington de demostrar que quiere solucionar algo con las negociaciones. Rouhani calificó la postura de Washington de contradictoria ya que en su opinión no se puede negociar al mismo tiempo que hay sanciones, en alusión a las medidas punitivas de Estados Unidos que entraron en vigor el 7 de agosto. Ese mismo día, Sariq también tachó las propuestas de diálogo estadounidenses de espectáculo de propaganda. ¿Alguien cree que el señor Trump es serio para negociar?, preguntó el jefe de la diplomacia iraní en una recepción con periodistas. Trump retiró en mayo pasado a Estados Unidos del acuerdo nuclear que Irán firmó en 2015 con 6 potencias internacionales y decidió volver a imponer sanciones económicas a Teherán. Más noticias en MSN, ¿Qué países son aliados y cuáles son enemigos? Fuente